El concurso de proyectos de series y películas de animación Idiatón abrió su convocatoria 2017 para creadores latinoamericanos a fin de impulsar su talento. El Idiatón 2017 se realizará en México y podrán participar animadores, realizadores, directores, guionistas, productores, estudiantes o creativos que provengan de algún país latinoamericano. La convocatoria cierra el 24 de abril y el 8 de mayo se seleccionarán al menos 30 proyectos para participar en el Boot Camp Idiatón, donde los proyectos tendrán mentores, talleres, clases maestras y hospedaje gratuito para que puedan desarrollarse mejor. La convocatoria premia cuatro categorías entre las que se encuentran Mejor Proyecto de Series para Preescolares, Mejor Proyecto de Serie para Mayores de 6 años, Mejor Proyecto de Largometraje y el Premio Nacional Idiatón 2017. En todos los casos, el premio consiste en un viaje a Canadá para participar en Cartoon Connection Canadá 2017. Notimex.